Guayaquil se apresta a elegir nuevas autoridades. Los candidatos proponen y exponen sus planes de trabajo. Pero, ¿conoce usted a cada uno de ellos en sus facetas personales? ¿Qué los motivó desde niños? ¿Cuáles han sido sus fuentes de inspiración? Todos ellos con una vida que contar, una anécdota que resaltar y un testimonio que presentar. A través de la señal de Telerami TV Digital, usted podrá conocerlos uno a uno en Más Allá de la Propuesta con Carla Zacoto. Tendré la oportunidad de conversar con cada uno de ellos para conocer más sobre su lado personal, familiar y laboral. Soy Carla Zacoto, acompáñame todos los días para conocer al ser humano que hay detrás de la candidatura. Saludos, ¿cómo están todos? Soy Carla Zacoto y les doy la más cordial bienvenida a su programa Más Allá de la Propuesta, el cual está diseñado para que usted conozca a fondo quiénes son los candidatos desde una visión personal, familiar y laboral. De manera sencilla y cordial, el día de hoy vamos a conocer a la abogada Marta Macías, candidata a la Alcaldía de Guayaquil por el partido Sociedad Patriótica. Abogada, bienvenida más allá de la propuesta. Nos interesa saber cómo llegó a estar, dónde está, cómo ha sido el camino a los éxitos que ha conseguido y sobre todo junto a usted, pues, que la audiencia conozca algo más de su vida. Abogada, gracias por estar con nosotros. Sabemos que, obviamente, como todas las personas, pasamos por dificultades, por tribulaciones que a veces son las que marcan nuestro carácter, nuestro destino, nuestro rumbo y en su caso no podemos omitir algo que le ocurrió en la niñez, que fue perder a sus padres. ¿Cómo marcó eso su vida? ¿O qué giro le dio a su vida? Que usted, hoy en día, que ya es una mujer adulta, lo pueda conversar y compartir con nosotros. Bien, gracias, Carla, por la invitación. Mira, grande tu pregunta. Yo te voy a decir algo. A mí mi vida no me marcó como una cosa negativa la pérdida de mis padres a temprana edad. Más bien me enriqueció de fortaleza y me aferré a algo tan grande y tan divino en lo que es la Biblia. Seguir a Jesús. A determinada edad, a los 15 años, decidí estudiar la Biblia, pero acompañada de la iglesia evangélica. Y todos los días me puse a leer un capítulo y llegué hasta Juan. Entonces, eso delineó a mí la conducta, mis principios, los lineamientos que yo tenía que seguir. Ese era mi padre y mi madre en mi hogar. Y mi hermano, mi hermano mayor, que fue ejemplo para mi familia. Es decir, para mis cuatro, éramos cuatro hermanos, el mayor tenía 15 años y yo 9. Pero mi hermano tenía una conducta como hermano mayor ejemplar. A él le tocó amadurar seguramente también a él y asumir ese liderazgo dentro de la familia. Usted lo admiraba, lo admira hasta el día de hoy. Yo lo admiro y yo fui seguidora de él. En sí, mi hermano mayor estudiaba, estudiaba, recuerdo tanto, en la noche y trabajaba en el día. Tenía que ir a trabajar para llevar los alimentos a mi casa. Y yo decía, Dios mío, cómo quisiera ayudar a mi hermano y crecer rápido. Y a los 16 años empecé el mundo laboral en una empresa, en la Neplera, en Boyacá y Padre Solano, donde me dieron la oportunidad de ser secretaria auxiliar contable. Y desde ahí el camino de trabajar en la parte administrativa y empeñarme y continuar mis estudios en la noche. Terminé mis estudios a los 18 años en la nocturna. Estudiando en la escuela nocturna, ¿no? En el colegio nocturno, sí. Ok, bueno, la importancia un poco de ver que a pesar de los problemas, de los obstáculos, sí hay formas de salir adelante, ¿no? Sobre todo cuando nos rodeamos de gente que nos ama y que nos da también, o nos ayuda a poder alcanzar esos objetivos. Por supuesto, buenos maestros. Yo estuve, mi maestra de escuela, que aún la recuerdo, yo era seguidora también de ella, mis mejores maestros. Entonces yo dije algo, la única forma de salir de la pobreza, de la necesidad que tenía mi casa, mi hermano, mis otras dos hermanas, que éramos cuatro hermanos huérfanos, te puedo decir, era el trabajo y estudiar. Yo dije, tengo que estudiar, tengo que salir adelante. Es lo único que nos sacará de dónde estábamos, porque a veces no teníamos que ir para comer. Claro. Y son momentos muy duros, definitivamente. La vida le llevó también a emigrar, como muchos ecuatorianos. Vivió en Italia, viví en Italia, en donde además tengo un hija Puntes que, pues bueno, trabajó en la presidencia de la Asociación para Servicio Social y Cultural de Migrantes, justamente, migrantes ecuatorianos allá en Génova, ¿no? En Génova. ¿Cómo fue esa experiencia de vivir allá? No sé si sintió el rechazo que a veces escuchamos, que se siente cuando no estamos en nuestra tierra. No, a ver, yo te voy a decir algo. Yo tuve que salir, era un estudiante de Derecho de la Universidad de Guayaquil y ya no tenía trabajo. Por tres años no me daban un empleo. Me hacen una invitación, una amiga me dice, Marta, no puedes seguir así, ven a trabajar y acá continúas tus estudios. Pero yo no le entendía que iba de forma ilegal. Al llegar allá hice los trabajos como todo migrante, a trabajar en faenas, lo que hay allá en el sistema laboral como migrante. Pues inicié, inicié en un buen momento despierto y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que continuar mis estudios, pero como era ilegal no podía ir a una universidad italiana. Y me informó de una universidad ecuatoriana que era la UTPN y decidí estudiar. Pero ya en este proceso, como iba con cuarto año de Derecho, yo daba orientación a mis connacionales e incluso la comunidad latina en problemas legales que tenían allá. Porque tuve que prepararme en el idioma italiano para leer, para saber qué era que estaban diciendo. Porque la gente... Esa fue la primera barrera a vencer, el idioma. Por supuesto, el idioma, el idioma. Entonces, formé una asociación incluso para servicios del migrante. Era directamente para los problemas legales que tenía el migrante allá. Se enfrentó con muchas situaciones. Y mira, mira, mira tú, fue grandioso. Porque en ese trayecto me di a conocer a la comunidad. Y llegó a tal punto que llegué a trabajar en banco italiano. En banco italiano. No lo podía creer. Porque uno se va labrando el camino. Y yo dije, no, sí es posible. Pero un director de un banco me dio la oportunidad. Cuando me di cuenta, estaba inmersa ayudando a nuestros connacionales a dar préstamos directos a bajo interés. Porque era un producto esencialmente para el migrante latino. Pero para el ecuatoriano, porque la comunidad en Italia, en Génova es preciso, es muy grande. Donde el interés era bajo. Un 4% de interés era muy interesante. Y ayudé mucho a canalizar estos préstamos directos para la familia. Para el tema del emprendimiento. Allá mismo como Italia. Y bueno, muchos mandaban, enviaban esas remesas acá al Ecuador. Interesante todo eso precisamente, ¿no? De poder ayudar desde allá a la gente de Ecuador y a la gente ecuatoriana. Pues no aquí en la misma tierra, ¿no? Bueno, estamos aquí con la abogada Marta Macías. Candidata a la alcaldía de Guayaquil por el partido Sociedad Patriótica. Pues ya, como hemos escuchado, nos ha comentado sobre su vida como migrante. Más de una década fuera del Ecuador. Estudiando y trabajando y elaborando sobre todo en el campo social y cultural en Génova, Italia. Ahora, los voy a invitar a conocer más a fondo sobre la mujer determinante. Que, como lo hemos visto, pues ha estado frente a un recinto penitenciario trabajando. Pero, bueno, de todo esto vamos a hablar luego de la pausa. Ya regresamos más allá de la propuesta. Muchas gracias. Alquilamos estudio de grabación por hora. Con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea. Y por eso, queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Para mayor información, www.tvdigitalecuador.com TV Digital, tu nueva imagen. Ingresa a la nueva era de TV Digital. Asesoría publicitaria. Capacitación motivacional. Producción de revistas. Programas de radio y televisión. Eventos sin presión digital. Circuito cerrado. Páginas web. Representaciones de artistas nacionales e internacionales. Ingresa a nuestra era. Escríbenos a productoratvdigital.com www.tvdigitalecuador.com Fabri, tengo un problema. ¿Qué te pasó? Cuéntame. No le rindo a mi mujer. ¿Qué? No le rindo a mi mujer. Tranquilo, yo te tengo la solución a tu problema. Algo que te da máxima energía y potencia. Mi amor, prepárate que hoy vengo recargado. Recargado. Estuviste increíble, me encantó. Así ya no voy a tener que llamar al vecino. Adiós a la eyaculación precoz. Con Bintonic cambiarás tu vida. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas. Tu programa será transmitido por nuestro canal en YouTube a través de nuestra página web www.tvdigitalecuador.com por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Seguimos con este, su programa de entrevistas más allá de la propuesta. Este es su espacio televisivo digital a nivel nacional a través de la señal de Telerama y TV Digital. Seguimos con la abogada Marta Macías, candidata a la alcaldía de Guayaquil por el partido Sociedad Patriótica. Conversábamos un poco sobre su experiencia en Europa, en Italia. Y usted ya nos adelantaba algo respecto a su trabajo, su paso por la banca. Y algo de lo que platicábamos, y déjeme decirlo, que es admirable, y por eso me interesa que la gente también conozca esa parte, que a veces no es tan pública, es cómo comenzó. Nos decía que trabajaba con personas, migrantes ecuatorianos, en todo lo que son los aspectos sociales, pero paralelamente estaba trabajando, porque hay que trabajar y ganar dinero, ¿no? En la banca, pero comenzó en el área de servicio, de limpieza. Pero vaya ahí el tema de destacarse, que su jefe notó el potencial que ve en usted y decidieron, ¿sabes qué? No, en esta área estamos desperdiciando todo tu talento. Y la transfieren a qué sector del banco. Sí, verás, Carla, gracias, de verdad, una vez más por la oportunidad, pero esto no lo hablo yo con jactancia, porque en realidad, yo lo hablo porque era la necesidad, al menos como migrantes, yo lo tuve. Para permanecer en Italia, en cualquier país extranjero, uno tiene que trabajar en regla y contribuir a lo que es un seguro social. Entonces, obviamente, yo trabajaba en una empresa de limpieza, que allá le dicen dicta de limpieza, y limpiaba el banco. Pero obviamente, yo les decía que estaba terminando mi carrera como abogada, y es muy probable que muchos no me creían. Pero este director, lo puedo decir con nombre, Eros Congestri, fue un gran amigo, me llegó una vez a escuchar y me llamó a la oficina, me dice, Marta, yo veo que tú dices que estás terminando tu carrera de abogado. Sí, le digo, yo estudio en la UTPL y le indiqué cómo era el sistema de estudio. Y me dice, pero tú conoces bastante gente, ¿verdad? Y yo le digo, sí, le digo, conozco mucha gente. Me siguen porque les doy las consultas legales, gratuitas, los orientos por el tema de la comunicación del italiano, italiano-español, la traducción. Entonces me dice, Marta, me dice, te vamos a dar la oportunidad. Llegó el día que me dice, te vamos a dar la oportunidad, pero vas a ir a trabajar a Milán. Y es ahí, en el Duomo, que muchos saben, me conocen. Y estuve trabajando en la banca de Lodi, en el Duomo, y fue una gran experiencia, porque más que todo, ayudar a nuestra gente, la necesidad que había. ¿En qué área? ¿En el crédito? En el área de crédito, es decir, yo cogía toda su documentación, la analizaba, la calificaba, y eran proyectados para dar el crédito directo, porque allá es rápido, ¿no? En 48 horas ya tenían un crédito de hasta 15 mil euros. Esa experiencia en Europa, en Italia, le llevó pues a adquirir otro tipo de experiencia, pero en el día a día, ¿no? Parlar italiano, ¿verdad? Sí, parlo italiano, chipenso, chescribo. ¿Cocina? Sí, cocino, un espagueti a la marinara, un risotto a la marinara, por supuesto. Claro, es todo, porque tienes que incorporarte a donde estás, pues vivir la realidad. Y mi realidad era respetar normas, respetar leyes, ayudar a nuestros nacionales. En primera mano, era mi gente. Yo no podía desprotegerlo, porque no solo en el tema legal. Mira, había casos, y esto lo voy a hacer en manera muy breve, porque habrán testimonios que vendrán. Yo creo que tiene que ser así. Y no porque tengo que recibir lo que yo hice, una recompensa. Momentos difíciles de personas que perdían sus seres queridos allá, tenían la necesidad de traer, de traer ese cuerpo. Yo pude ayudar a mucha gente. Y eso da mucha satisfacción de poder ayudar, de poder servir a la gente, ¿no? Es ahí, allá mucho se hace el trabajo comunitario. Claro que sí. Ahora, en otra área profesional, usted también estuvo al frente de un centro penitenciario masculino, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia mujer, que busca empoderar también a más mujeres, dirigir un centro penitenciario de hombres? Sí, a ver, te comento cómo fue. Hubo una muerte violenta de una directora en Guayaquil. Y con mucho respeto la nombro. Y respeto también a la familia, porque no es el tema de nombrar a Gaby Moreno. En ese proceso de reprender y retomar una dirección de la cárcel de mujeres, me hacen la propuesta. Mientras alguien a la final dijo yo no. Y claro, es una responsabilidad muy grande. Y yo dije, pero es algo que a mí me gusta. O sea, a mí, yo lo mío es lo social. Yo dije, no, lo acepté. Y agradezco también, como siempre lo he dicho públicamente, a la ministra que me dio esa oportunidad. Y pude ejercer allá una administración. Porque no es solo de ir a ser la directora, sino ver la necesidad que tenían allá. A reivindicar el derecho, como yo digo. El hecho de estar privado de libertad no quiere decir que tienes que estar en un abandono. Sí, había un abandono de las personas. ¿Y qué necesitan allá? Trabajo. Porque el hecho de estar encerrado y no tener nada que hacer en una desesperación. Entonces, ¿esa es la dignidad? Trabajar. Entonces empecé a emplear esas manos de esas mujeres y vamos a trabajar. Allá se estudia, escuela, colegio, universidad. Gracias. Estamos aquí en compañía de la abogada Marta Macías, quien es candidata para ser la nueva alcalde de la ciudad de Guayaquil. Ella aspira a llegar al sillón de Olmedo porque, entre otras cosas, pues ya ha manifestado que Guayaquil también necesita embellecerse, pero como una mujer bien preparada, tomando sus palabras. Vamos a conocer más de nuestra invitada luego de esta pausa. Ya volvemos en Más Allá de la Promesía. Más Allá de la Promesía luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Para mayor información, www.tvdigitalecuador.com TV Digital, tu nueva imagen. Ingresa a la nueva era de TV Digital. Asesoría publicitaria, capacitación motivacional, producción de revistas, programas de radio y televisión, eventos sin presión digital, circuito cerrado, páginas web, representaciones de artistas nacionales e internacionales. Ingresa a nuestra era. Escríbenos a productoratvdigital.com La disfunción eréctil puede ser un síntoma de una afección física o psicológica, ocasionando estrés, problemas en las relaciones y baja autoestima. El síntoma principal, la imposibilidad de un hombre para conseguir o mantener una erección firme al tener relaciones sexuales. Para corregir estas anomalías, llegó Bintonic, máxima energía y potencia. Desinflama la próstata, controla y corrige la eyaculación precoz, la impotencia e inapetencia sexual, mejora la calidad y cantidad de espermatozoides, evita y combate los cálculos renales y es un vigorizante 100% natural. Adiós a la eyaculación precoz. Con Bintonic, cambiarás tu vida. Para pedidos, llamar al 099-5133-137. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas. Tu programa será transmitido por nuestro canal en YouTube a través de nuestra página web www.tvdigitalecuador.com por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Seguimos con más de su programa Más Allá de la Propuesta. Aquí conocemos el lado humano, laboral y familiar de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Hoy pues tenemos a la abogada Marta Macías, candidata por el partido Sociedad Patriótica. Nos ha comentado que representó a los migrantes en Europa en diversas áreas culturales y sociales. También ha estado a cargo con mucha determinación en centros penitenciarios que extrañaba aquí en la ciudad de Guayaquil. Y ahora en todo su recorrido sabemos que está disfrutando de ver a Guayaquil, de palpar las necesidades. Y lo que nos contaba también era la importancia de la preparación, de la educación. Hoy en día es lo que vemos. A usted le apasiona el tema de la educación. Dice que es una característica fundamental para poder salir de la pobreza. Está cursando un PHD. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Sí. A mi regreso al Ecuador, tuve la necesidad, incluso por el lenguaje como abogada, la fluidez, y bueno, está ascendiente también del italiano en mi cabeza. Inicié la carrera de Sociología. Hoy estoy terminando la carrera en la Universidad de Guayaquil. Estoy terminando para ser socióloga. Y sí, estoy en Argentina. Soy un doctorando de la Universidad Católica de Argentina, UCA. Un doctorado en Ciencias Milíneas. Algo curioso que contaba era que lo hace de retomar también estudios, no solamente porque la apasiona todo lo que es la parte social, pero también una forma de reconectarse con el idioma. Fue de esos inmigrantes que luego se olvidan cómo hablar el español y hasta pierde el acento. No, no, no precisamente eso. O sea, como abogada, entenderás. Terminologías. Viviendo allá, hablando, comunicando, preparando a nuestra gente, ayudándoles. Pero el tema acá, el ascendiente de ser socióloga, porque cuando migré me quedó eso debiendo en mi currículo de estudios, pero investigando vi que el sociólogo es el que tiene las pautas, porque estudia, investiga, es crítico de la sociedad. Él es el que ve la necesidad. Entonces dije, mira esto, es formidable esta carrera, es el momento y ahora la retomo. Sociología. Ajá, es una grande, grande carrera. O sea, para mí es el crítico, el estudioso de la sociedad, el que tiene y el que investiga los problemas de la sociedad, como le dicen el psicólogo de una sociedad. Bueno, usted toma con mucha alegría. Tenemos información al respecto que cuando recorre la ciudad de Guayaquil, le dicen, usted es la nueva. ¿Qué es eso? A ver, cuéntenos un poco. Mira, bueno, ¿cómo me caracterizo? Yo soy puntual, soy directa, soy pragmática. Yo soy práctica para decir las cosas. Es verdad, no me conocen muchos. O sea, no puedo decir, todo el mundo me conoce. Y entonces dice, hay una nueva. No sabíamos, claro. En la dificultad, porque no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, electoralmente hablando, porque hay unos que ya están desde el año pasado, desde el mes de marzo haciendo campaña, pues yo respetuosa de la ley, porque aparte, esta oportunidad no pensé que venía así de tan grande, tan rápido del cielo. Y pues me dicen, ha habido otra. Usted es la nueva. De verdad, nos gusta. Y me abrazan. Oiga, es lindo. Yo digo, Dios mío, qué efecto tan maravilloso. Nuestra gente es cariñosa. No, además que el abrazo conecta. Creo que es un ejercicio que deberíamos practicar más a diario. ¿Cuánto abraza, Marta? Oiga, yo abrazo tantísimo. Y me encanta sonreír. Bueno, ahora en campaña, con mayor razón. No, no, de por sí, yo sonrío mucho. Sonrío, claro. Hay momentos que uno tiene, como dices, aunque ría, pero por dentro esté llorando. Sí, claro que sí. Ayuda a la sonrisa a salir de momentos de depresión. El que me conoce sabe que soy muy graciosa. O sea, me encanta. Me encanta sonreír, estar bien. Y bueno, cuando dirijo las cosas, tienen que ser enérgicamente, porque deben ser así las cosas serias, cuando tienen que ser muy serias. Y responsabilidad cuando son cuestiones sociales, que ahí no hay cómo equivocarse, no tomar las cosas a la ligera, ni pensar que es un chiste. Entonces, en ese ejercicio de ir por nuestra ciudad, veo las necesidades. Oiga, yo me he quedado asombrada. Mariuxi Febrez Cordero en el Guasmo. Una zanja de siete cuadras, aproximadamente. Más de 35 años que no se haya podido hacer un ducto cajón. Marta, usted propone en Guayaquil, un Guayaquil inclusivo, propone así, ¿no? Además de organizar ferias urbanas, no solo en Guayaquil, sino también en Tenguel, el Pozoja y Puná. Eso es un poco de lo que usted quiere realizar. Esas ferias urbanas. Verá, mire, yo vengo de un país desarrollado. Allá el trabajo es algo que significa, pero debe ser un trabajo ordenado. No debe ser una... Si tú a la ciudadanía no le das los elementos necesarios y las reglas de juego, pero puntuales. No, no con el garrote, no, no eso, no, no. Vean, señores, estas son las normas, pero normas rápidas de seguirla. Pero si vemos una tramitología incansable, ¿cómo la gente va a seguirlo? La gente quiere ser algo práctico. Yo me caracterizo por ser una... ¿Se queda en la informalidad porque es muy complejo pasar a lo formal? A ver, yo lo que estoy diciendo es, los trámites a seguir para llegar a la formalidad son horripilantes, cansados y costosos. Entonces, organizamos estas ferias en diferentes territorios de la ciudad, en diferentes esquinas donde vamos a dar ese kiosco. No un kiosco como lo vemos ahora, que son espacios de un metro cuadrado, tormentosos. Mire, he tenido la gracia de viajar por diferentes partes del mundo. Y créalo, los kioscos en otros países son hermosos. Tú lo ves, o sea, si yo estoy en Ecuador, ¿qué es lo que tengo que ver? Nuestro folclor, nuestra cultura, hacer algo dignoso. Pero ese kiosco no puede costar un ojo de la cara, pues, tenerle un arriendo. Yo estoy hablando de las comodidades, de las facilidades que debemos dar a nuestra gente, pues. Si pongo un kiosco con un alquiler exorbitante, ¿quién lo va a querer? Yo no tengo la economía, me han dicho Marta. Y hablando de la economía, usted también habla dentro de sus propuestas acerca de los microcréditos para los comerciantes, pero microcréditos que nos fixen. Quizás ahí se puedan aprovechar usted de la experiencia que ya le dio su paso por la banca en Europa. Para facilitar esto, ¿cómo lo pretende hacer ahora acá? Si es que llega a ser alcalde de Guayaquil. Yo ya he tenido diferentes diálogos con bancos extranjeros. Te voy a hacer así, prácticas, ponértelos. Y la misma propuesta que ya le han hecho a esta administración, a la actual administración, me la han dado a mí. Y me han dicho, estas son las pautas, así vamos a dar estos créditos, porque son préstamos destinados para países como el nuestro, en viajes de desarrollo, para el emprendimiento y el embellecimiento de las casas. Sí, me han dado la tasa de interés. ¿Y yo por qué tengo que ocultarla? Si él también sabe que se la han dado. Pero han hecho un convenio con Banco del Pacífico, con CFN y 10 millones que también ha puesto el municipio de la ciudad, 30 millones para darle a la gente 500 a 1,000 dólares, que tienen que abrir una cuenta y ir depositando 100, 100, 100. Por Dios, es una tomedura de pelo que le hacen a nuestra ciudadanía. Cuando le han dado esa misma propuesta que le han dado a esta simple ciudadana que me pongo a ese nivel porque no estaba en política, se han acercado hace dos meses a mí, bancas internacionales responsables y serias, que las conoce la actual administración, al 4% de interés y no te están limitando la cantidad. Lo que sí hay que hacer es el ejercicio de regularizar. Así son estos créditos. Preparar a nuestra gente para darle y que en el ejercicio que va a poner el emprendimiento no vaya a caerse su negocio porque los vamos a preparar. Es lo que nos están pidiendo los organismos internacionales. Marta, llegamos ya al final del programa. Le agradecemos mucho su presencia. Es la abogada Marta Macías, candidata por el partido Sociedad Patriótica a la Alcaldía de Guayaquil. Muchísimas gracias por permitirnos conocerla más allá de la propuesta y también despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Buen día. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!